El secretario de Hacienda de Valledupar, Rafael Santo Domingo, dijo que los 150 mil millones de pesos que quedan en los bancos del actual gobierno son compromisos con contratistas que deben cumplir sus obras. Los gobiernos hacen los compromisos, tienen que apartar la plata, o sea, esa plata no se puede gastar hasta tanto las obras, no se hagan efectivos los pagos a todos los contratistas. Este es un departamento que en el año 2011 estuvo manejando recursos superiores a los 800 mil millones de pesos. En cuanto al impalme y la situación económica que recibe el nuevo gobierno, afirmó El gobierno no contrató ningún nuevo crédito, entonces lo vamos a dejar abierto a que el nuevo gobierno pueda contratar nuevos créditos. Lo que hicimos fue pagar durante este gobierno, o sea, que va a tener una capacidad en endeudamiento. En el tema de los pagos a maestros, el secretario de Hacienda aseguró Hasta el día de hoy a los docentes del departamento de Cesar le hemos cancelado ya las primas de vacaciones en diciembre, nos falta solamente cancelar el mes de diciembre. En lo relativo al tema de los estudiantes matriculados, que al parecer eran inexistentes, pero estaban como faltantes en los informes del Ministerio de Educación, agregó En el transcurso del año hubo un COMPES que nos quitó alrededor de unos 11 mil millones de pesos. El gobernador interpuso una tutela para que estos recursos nos hubieran retornado y allí el viernes salió el fallo en la cual suspende ese COMPES que nos quitaba esos recursos y en primera instancia tendrían que devolvernos esos recursos del Gobierno Nacional al Gobierno Departamental.